Hola, hola, hola. Ok, estoy muteado. Nada más para asegurar. ¿Qué tal? Oh, no, 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 no. La verga, esperense. Tengo una buena y una mala noticia. ¡El Comanche! ¡El Comanche! Ya no se estaba juntos. La buena es que murió Comanche, la mala que Roberto también. Yo reporté a Comanche. Acabo de hacer la tarjeta y el Comanche estaba justo en la entrada en la sala de la tarjeta. ¿Viste el cuerpo de Roberto? No, solo estaba el del Comanche, es el que he reportado. Yo creo que puede ser Cry, ¿eh? Porque, o sea, tienen que ser unos dueyes que tuvieron mucha coincidencia en que uno matara a uno en un lado del mapa y otro del otro. Y Cry dice que solamente se encontró uno, que esa es la posibilidad. Pero a lo mejor Cry mató, cantó con otro y estaban ahí juntos. Tu lógica falla porque no soy yo. Entonces no tienes que... ¡Claro! ¡Sí! ¡Increíble detective! ¡Te chingó, Gabo! No, no soy yo, en serio. ¿Te chingó? ¡Es Gabo! ¡Es Gabo por ese argumentazo! Yo voy a skippear. Vamos a seguir nuestra ruta, ¿no? Vamos a hacer un vergo de tiempo aquí en navegación. ¡Fuck! Se fue. Muy buena de breve en irse, la verdad. Hola. Hola. ¿A quién mataron? Es Nubia. Es Nubia 100%. Tú te estás dando vueltas por todo el mapa y entras a la sala donde estoy yo y me quiero salir porque digo ya valió verga. Y la última vez que vi a Ferrusca estaba con Cry. Es Nubia, amigos. ¿Saben por qué? ¿No es verdad? A ver, déjenme hablar a whatever, please. No, pues Nubia no quiere que hable porque lo sabe. Yo vi que estaba en Cry por electricidad. Nubia, como que entró electricidad. Después Ari iba bajando de cámaras. Yo iba subiendo. ¿Y dónde crees que estaba esta Nubia, mi querida Ari? Atrás de ti. Estaba en reactor. ¿Cómo llegó a reactor? ¿Sí? ¿Ari venía de ahí? A ver, Juan no está diciendo nada, güey. Eso está rarito. Mira, no tengo porque no... ¡Sí es cierto, güey! Y Juan no está diciendo nada. Literalmente no tengo nada que decir. Estuve en electricidad, hizo una misión en la parte de navegación y estaba yendo en el centro y vi cuando Gawaut premio el botón. Es todo lo que he visto. Pues yo voté. Voy a skipear ya. No, no sé nada. Puta, ¿qué hacemos? ¿Skipeamos? Yo skipeé. Yo skipeé. No puedes hablar así, Misa, y me lo voy a tomar bien mal. Increíble. Pues es que me estás ajustando y Ari me vio. Y tipo, si está... ¡Ay! ¿Por qué votaste por mí? ¿Cómo es porque Worever nunca se equivoca? Es que Worever no se equivoca. Bueno, Worever casi nunca se equivoca. No, mami. Worever siempre se equivoca. Perdóname. ¡Nada! Yo encontré a Ari en área médica. Entonces, no sé quién fue para área médica. Y no sé, o sea, en qué momento no me lo crucé. Me crucé a Worever en Meteorito. Sí, él iba para la izquierda, pero no sé si fue para médica o se quedó en cafetería. Ok, yo había dicho ahorita que podría ser Juan, pero Juan estaba detrás de mí siempre. Así que no estaba en Alameda. Y jamás te haría daño. Gracias, guapo. ¿Barcao mataste y reportaste? No, ¿por qué haría eso? Júralo, júralo por tu mamá y que si no ahorita se me fuera. Ahora. ¿Saben qué? Yo creo que es... Yo voy a votar por Cry porque tenemos que votar por alguien, amigos. No, por Cry no. Si yo... Me has visto en Meteoritos. A ver, a ver, a ver. Yo sé que Gabo no es porque sí he hecho a Nubia. No por estrategia de ser impostor, sino porque él se acusa así. Que la caga ahorita es otro pedo. Juan. ¿Qué? Jota por Cry, ya ganamos, güey. Soy sí, soy sí, idiotas. Soy sí, idiotas, en serio. Son unos pendejos. ¿Por qué la gente me acusa siempre? Bueno, nos esperamos un minuto. Bueno, Jota, estúpido. ¿Y cómo están? ¿Eran ustedes dos? Juan, Juan. No te maté, Juan. No te haría daño. Está bien, está bien. Tienes razón. Ya sé, Juan, como hasta mi muerte. Nunca pensé en Barca, güey. Lo peor es que todo es estúpido porque, o sea, el pinche Barca me vio que lo vi salir del canterí y me mató por eso, estúpido. ¿Perdón? ¿Creo? No, de hecho, te reporté por accidente. Dice que... Ok, buena suerte, campos. Buenas suertes. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Adiós. ¿Fue Comanche o Roberto? ¿Fue Comanche o Roberto? No estaba arriba. No estaba arriba el cuerpo. No lo reportamos nosotros. Por eso lo reporté yo y ustedes estaban ahí. Yo no estaba... Ah, entonces era Comanche. Yo me fui a la izquierda, tú me viste luego, luego. Yo apenas estuve entrando por el túnel y te vi ahí a ti. Cuando nos separamos después de decontaminación. Ok, votemos Comanche, si no es Roberto. Mataron a dos personas y yo sé. Sí, 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 yo tengo lo que decir. Ahí te va. Todos nos vimos hechos bola y Juan estaba de FK y Juan murió. ¿Ok? Yo iba junto con Comanche y Comanche fue el único que se regresó. ¿Por qué me están acusando de dos asesinatos cuando están diciendo que Juan estaba en el principio y luego había otro asesinato? Mejor que lo pudieran haber matado en otra parte. Yo vi a Comanche regresándose. Que no es Comanche, es Roberto. Mira, yo lo estoy acusando de la muerte de Juan. Por cry no lo vi. Yo andaba abajo. Yo siento que también es Roberto. Y quiero decir que ni barca ni perrosca son porque estaban arriba y no hicieron ninguno asesinato. Pero son dos. Van a perder, van a perder. Sí, pero quién era, quién era. Ajá, tonto. Por teoría, yo digo que lo hagamos y tal vez terminamos más rápido. Y si no es, pues nada más perdemos una persona y todavía somos muchos y nada más quedamos. ¡A la madre! ¡Es Ari! No, ahí les va. Una vida sí vale. Estaba Comanche y Roberto arriba conmigo. Estaba un cuerpo muerto abajo de mí, donde estaba Comanche. Ya sacamos a Comanche y quedaba Roberto. Tal vez querían hacerse una doble, pero como alguien mató a Juan al principio, subió ahí y ya no tenía para hacer la doble. Y por eso ya no hicieron nada y me dejaron con el cuerpo. No subimos con Comanche, subimos tú y yo juntos de contaminación y no venía Comanche. ¡No, Robertín! Pero no soy yo, de verdad. ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Qué grato! Verga, qué triste es esto, hermanazos, ¿eh? Pues bueno, traguen verga. Ahí nos vemos. ¡Verdad! 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 ¡Verdad, Verga! ¡Verdad! 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 Enfrenta, amigo, que te degolle. Cafetería no hay nadie. Ok. Ok. Creo que por lógica... Hola, ¿qué pasó? ¿Murió bien? ¡Misa! Vale. Oye, sí, ¿qué pedo? Qué chidos, sus pasos de baile, culeros. Ya, sáquenme a la verga. Misa, pero tú sacaste a Comanche. ¡A la verga a Comanche! Oye, yo no pensaba que era Misa, jamás. No, mamis, pero ¿cómo? Tú sacaste a Comanche. Te odio, Misa. Te odio. Sí, me sacaste a Comanche. Te odio, Misa. A partir de ahora te odio. Eres mi amigo nicaragüense favorito, güey. Ay, volteé por güey. Yo no fui el que mató a Juan, fue Misa el que lo mató. Y me vendió. Sí, pero ¿por qué no lo hiciste tú? Y tenías que hacerlo, güey. Tenías una misión en la vida. ¡No! ¿Por qué? Yo me metí en el alcantarillo y voy a matar a alguien más. Y luego Misa me vendió por su muerte, por lo que él hizo.